Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a jugar de noche, ¿no? Es una evidencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque yo no he visto que el césped ha sido determinante. No voy a entrar en eso, pero vamos, no hemos jugado ni en albero, ni en tierra. O sea, hemos jugado un césped precioso, que lo cuidan magníficamente durante la temporada, y un césped que era igual para los dos. O sea, no, me parece que no haría nada. Cuando vas allí, lo dejan súper cortísimo y súper rapidísimo. O sea, es para sus condiciones técnicas. Quiero decir que al final cada uno juega con las herramientas que tiene. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a jugar de noche, ¿no? Es una evidencia. También ha hablado de que no le va bien el sol. ¿Qué ha jugado mal con sol? Ni vea. After Sun, no sé, cualquier cosa.